... Buenas tardes Luis, ¿cómo has visto el Congreso este año? ¿Cuál es tu percepción hasta ahora? Bueno, pues la verdad es que me ha sorprendido porque en la organización y en la trastienda... ...da un poco miedo cuando vienes a esta nave y la ves totalmente vacía, gris y oscura... ...y ahora de repente ha cogido mucha vida. Yo creo que está ahí, estoy muy contento y veo que la gente está contenta... ...además ha sido un día muy soleado y muy luminoso y de instalación y de ritmo y de gente... ...y veo que la gente está más viva que en los hoteles que son como más serios. Hay un comentario general, un sentir general de que el Congreso va mejorando año tras año... ...¿cómo se consigue mantener este impulso? Pues con el esfuerzo y la voluntad de todos. Al final, cuando cuentas con mucha gente, pues cada uno te va dando sus opiniones, sus sugerencias... ...lo que quiere, lo que ha visto en otros sitios y vas intentando en la medida de lo que puedes... ...y de lo que encaja, ir incorporando un poco todas las visiones. Y entonces, gracias a la generosidad, el voluntariado y los patrocinadores, pues al final conseguimos hacerlo. Y los ponentes, por cierto, que esos también llevan su trabajo ahí oculto, que luego les da visibilidad. ¿Crees que el cambio de sede ha sido positivo para el Congreso? Yo, para mí, muy positivo. El que esta mañana se ha comido un atasco en la M40, que ha habido un accidente... ...pues a lo mejor no lo piensa tanto, pero para mí muy positivo, por eso, porque da vitalidad. El sitio este da vitalidad, es un sitio de innovación, emblemático, y quiera si no, te lo transmite. ¿Qué tendencia va a seguir para el 2019? Pues bueno, nosotros lo que normalmente el Congreso tiene, o en la parte central, es de la parte de gobierno y gestión del servicio. Y este año ya hemos añadido, pues, cinco eventos sobre ese evento base. Hablamos de transformación digital, hablamos de la mujer y tecnología, hablamos de agilidad, hablamos de recursos humanos y tecnología... ...y luego encuentros específicos de roles profesionales de gestión de TI. Y yo creo que este congreso multievento, al final, creo que es bueno porque nos permite seguir y conectar con otros colectivos... ...que normalmente con nuestra parte, más de compartir experiencias en gestión, pues no llegábamos. Y permitimos difundir el conocimiento y las prácticas, más allá de nuestros colectivos habituales. Una vez vista la gran afluencia de gente y el interés que suscita, parece complicado pensar que la gestión de servicios está muerta, ¿verdad? Pues claro, no solo parece, sino que no lo está. Y además ahora, con la llegada de la transformación digital, la empresa se convierte más en servicios, para estar oriental cliente... ...y el rol del Service Manager, que normalmente era un rol de gestor del nivel de servicio en TI, cambia y se expande al negocio... ...y acaba siendo un rol de gestor de servicios digitales del negocio. Con lo cual, hay una expansión muy clara. Pues enhorabuena Luis por este congreso, muchas gracias y ánimo para el año que viene. Pues nada, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos. Y os espero ver el año que viene. ¡Gracias!